Hola a todos, aquí AlferonZ en un vídeo de Poloviselter Ni Refugio Vale, os cuento He estado farmando un poquito fuera de cámara, sobre todo he intentado conseguir En contra de la Foración Misteriosa 6 BFs Me ha aparecido 4 En una me han robado porque la había dado y se fue justo En otra no encontré y bueno Llevo 2 de 6 Así en excepción nos salen 2 BFs al menos Estarán muy bien ¿Qué quiero hacer? Vale, como vamos también de recursos Tenemos 4 no hay que colas Y de hecho nos pide Que consigamos 5 de chatarra Vamos A irnos de aventura ¿A dónde? Eso vamos a ver ahora No creo que he jugado con 7 aventuras Por lo que sí que voy a hacer es quitarle el arma A esta Para dárselo a esta Vale, ahí está Cambio de armas Y nos vamos ¿Dónde? Bueno, vamos a ir aquí Nos dan una arma rara que nos viene muy bien Y un pergamino que no sé 4, nos cuesta 4 No llevo 10 y 5 Llevo muchos estimulantes Cerrada Waze Vale Caroline Duncan Catherine Yates Aquí están Perfecto Aquí están El trío Comienzan ahora No voy a poder traerlos de vuelta Va a ser lo malo Porque no va a tener nunca colas Aún se me trae una nunca colas No va a tener para traerlos de vuelta Pero bueno Nos importa la aventura Y necesitamos armas buenas Ahora con el supervisor de refugio 120 Vale, vamos a hablar con él A ver si no es hostil Parece que hay hostiles Como revienta esto Como aguantan Estos están muy sanos En el refugio como se puede Es que tienen agua Tienen energía Tienen comida Lo tienen todo Ahí está Un chapas Va de chatarra Necesitamos 5 de chatarra Tenemos que hacer trajes Y la chapa Nos vienen bien también Ahí está Más Necesitamos 5 de chatarra Llevamos 1 de 4 Venga Vamos a ver con estos También trajes Nos trajes Nos vendrán bien los trajes Chapas 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 Y estimulantes Vale No, venga No ha habido No ha habido Echatarra Pero bueno Oh, está grande ¿Por qué llamarte esto así? Vale, aquí cositas, eh Ojo, eh Hay uno mutaracha Ojo Me está Dando radiación, eh Solo queda una Venga Tú puedes sola Ahí está Perfecto Estimulantes Ojo, este arma, eh Es el arma rara Segundo nivel Vale, chatarra Chatarra legendaria Y chapas Muchas chapas Más chapas Muchas chapas Tengo 2 y 5 de chatarra, eh Vale Esa es la grande Ojo, eh Boss Aquí, Boss Eh, cuidado Dios Casi la mató de una Ojo radiación Curo a esta Vale, perfecto Ahí está Por 3 Pum Le curo radiación Y le curo Enterado Ahí está Se lo queda a esta 3 para 1 Es facilito Ahí está Tengo tiempo Para el asfílico Pero bueno Ojo Vale, perfecto Chatarra Ojo, buena chaqueta Rara encima Bien Creo que ya vamos a dar 4 de 5, eh Le curo radiación Y le curo Este tiene un poquito de razón Así que le voy a curar Uy, esto puede haber subido nivel Y curarse sola Pero bueno Está bien Ojo, 2.500 de chatarra De 2.500 Vale, si ya ha habido más monstruos Bueno, monstruos Monstruos Como parecido, ¿no? Ahí está por 3 A tu casa Esa es su fiarpía Qué buena Ahí está Vale, perfecto También queremos trajes Manchatarra No me dijo nada 2.500 de chatarra, eh Ojo Fue justo antes Fue junto Antes de la manifer Salieron de la nada Todos han muerto Todos Se supone que era imposible Tenemos una seguridad insuperable Esto es culpa de este maldito bug bagel Si me enfrian tu nombre Te atacan El chico del bagel Nos dijo que nunca Caería en manos de los saqueadores Chico del bagel Después de visitar A los colonos De la planta De Robco Miren aquí Para recibir noticias De los suministradores Y no sé qué más Ha dicho La verdad Buen arma, eh Buen arma Que se la voy a dar a esta Trefi de daño Trefi de daño Necesitamos armando Nuestros dientes, eh Perfecto ¿Qué hay aquí? Comandante Comandante Y saqueadores Bueno Hay cositas Vale No que cola No que solo una ¿Ya está? Sí Vale, pues bien Creo que ya Ok Que vuelvan Pues no había nada más No, creo que no Prefecta de arma legendaria Fíjate americana militar Y el juguete de combate oxidada Oxida Y sin oxidada Tiene que ser Eso tiene que reventar Sin oxidada Venga A ver Ojalá costara uno De nuke cola Volver Dos No Ah, qué pena Pues no tengo, eh Mátame unas Buenas armas, eh Vale, me falta nuke cola Esto es persona de nivel Vale, más Tiene un montón de estimulantes No sé dónde está No sé dónde estaba Dios A mí me pareció un misterioso Ah, qué pena En serio no No Mal Vale Vale A ver, qué puedo hacer Mientras tanto Algo que mejorar O eso es muy caro, eh Tope Tope Esta es la ciencia Ahora no podemos Acá tener más moradores Es como No tenemos ni 34 Así que más Nate Esos son 2.000 Para más producción 4.000 O 6.000 Vale Vale A ver, qué más salas hay Taller de armas Asi no para fabricar armas Y tenemos una resta Legendaria O sea, la empresa es que Esto ya para empezar El entrenamiento Y mejorar las de especial Voy a A aumentar A aumentar el laboratorio Ahora Maratres A la Waze Una energía también, eh Cuidado Me la juego Perfecto Vale Por lo que voy a hacer Va a ser un corte Hasta que Hasta que Lleguen los Lleguen de la visión Vamos Asi que ahora nos vemos Vale Aquí estamos otra vez Ambos unas cuantas horas De hecho Se estoy de noche En el juego Porque se estoy de noche En la vida real Interesante Eso no lo sabía La verdad O sea, muy mal Menos falta de energía O cuidado Tenemos varios niños Por nacer Ojo Amnio 3 Ah, no Solo nuestros No porque Que se han sacado Sin energía El estudio de radio Y no va a venir gente Bueno, que entran estos De la expedición Ahí está Hostias Rifle de plasma Rifle Rifle de plasma Verificado Un buen Ojo, eh Esta que hacía Exactamente Bueno Así que Esperen Dust Estaba aquí Esta tiene que estar aquí En agilidad Y esta creo que También La hay Mutarachas Le voy a dar la pistola La ferruxiada Que no está mala Verdad A este le voy a dar Bueno, ya está Que, que, que Que es lo que ya Chavales Vale, me ha gustado Mucho esto, eh Que se alcanza Rápido Vale, vamos a tener Unos cuantos bebés El mote De suscriptores Ya sabéis Comentar Y tenéis mote A ver Hijo de Samuel Lord Vale, otra Vale Ok Bueno Esto es Este chico Va a desear Ok Ahí va una Va un chico Vale, comentario El Cristian Morales Cristian Le he pedido No me voy a cambiar A ver Pues este se va a llamar Morales Otro es Samuel Uh, ese no me gusta, eh Vale, esta Vale Max Ahí está Y queda este Que voy a dejar Con si llaman Patrick Perfecto Ahí está Sabéis Comentar y tendréis Vuestro nombre Como ciudadanos En mi pequeño refugio Vale, tengo tres nuevas Eh, salas Que se nos vienen Todas muy bien Y las Después vamos a Hacer provecho de ellas Vale, vamos a mirar Los trajes que tenemos Vale, tenemos esta Pistola de plasma Oxidada Lo cual es muy top Así que voy a poner Esta Pistola de plasma Oxidada Para que defienda Vale, esto Pone que En rojo Esto Entonces Cuando me lo den Se convierte En chatarra O como al asunto Carisma Tres Pijama Este me da 92 Así que voy a poner Pijama A este A Samuel Le voy a poner Esto Para que Ligue más fácilmente Ahí también Tenemos Agilidad 2 Carisma 2 Y suerte 1 Y aquí es Vale Le doy esto A esta Y Carisma Y Quinti Carisma Pues no se lo que decirte Carisma Que más da Agilidad Ok Pues esta Adore Spain Uh Es para chico No más Cuento que Nada Cuento que No se odia A nadie ¿Dónde está? Oye ¿Dónde estaba El señor ese? Bueno Porque Ya no los veo Es impresionante No lo he visto Dios eh Eh No me han dado nada Con esto eh Me faltan un 4 Vale Faltan 4 Y conseguimos Una mascota Juego al norte Bastante ¿Quién Esta niña ¿Quién es? Dear Lord No me gusta La estadística La verdad Resistencia 3 Christian Lord Va Tiene mucha suerte Christian Lord Dear es buena En Resistencia Max Scott Es bueno En carisma Morales Lord Agilidad Patrick Lord En resistencia Ok Luego se puede mejorar Eso así que No hay problema Tengo muchas chapas Así que con muchas chapas Quito esto Luego Aquí La sala de pesas Vale Aquí Puede venir aquí Ahora gente A entrenar ¿Quién es este Y gajo Aquí descansando? Sergio valiente Inteligente Vale Esta ha debido A crecer Y se están Dando paseos Es inteligente Así que voy a tener aquí La puede tener aquí A la sala de pesas Entrará Podría ¿Cuándo tiene? Venga Vamos a hacerlo Aquí empieza a entrenar Para que veamos Como es La sala de pesas Vamos a ver Que tengo que darle Por cada nivel Que suba De fuerza Ojo como entrena Tengo que darle No sube de nivel Automáticamente Tengo que darle yo Para que suba de nivel Y luego que vuelva A entrenar Para que vuelva a subir Vamos No sé cuánto tarda ¿Hay alguno Más que esté Bagueando por ahí? Diría que no Pues aquí se ha renunciado No me acuerdo Matan A sacadores Sube Y sube Venga va Cracks Os vais a cagar Os vais a cagar Pues acaso Esta también Quiero que lo reventéis Ahí está Pero bueno ¿Qué mirad de hoja han hecho? Algunos ni han ido Estáis muy fuertes Estáis muy fuertes La niña Viniendo para casa ¿Veis? Hay que huyen Y creo que huyen ¿Dónde vais entonces? Ven para acá tú Tú vuelve para aquí A defender Tu lugar Una que ha muerto No se encuentra muy bien Pues toma Esperina Esta se va a morir Ya Los dos mueren aquí ¿No? Aquí están todos armados ¿A ti te voy a dar esto? Creo que no se me transforman En chapas Las aspirinas Creo que no A ver si todo va bien Vale Chapas Cogemos esta caja de fuerza Bueno A estos niños El muerto les da igual Y chapas Vale Taja de fuerza ¿No? Pues mira para este Una fan Martin Ala Ok A ver ¿Qué más? Es que todos los saqueadores No se me parece eh Vale Lo que voy a hacer Va a ser Vamos a ir a subir A este No me fernan En este episodio Gracias por ver este episodio Para este episodio Vamos a hacer cosas Vamos a mejorar Salas Que tengo pensado Haremos otra expedición Y Y a menos que ocurre Bueno Gracias por ver el video hasta el final Un saludo Y adiós